¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Area 5! ¡En el próximo verso! ¡Dicen! ¡No! ¡Alarso Rosso! ¡Otri! ¡Alarso Brú! ¡Sragagio! ¡Pinchando el rostro de la fila de San Miguelio! ¡No! ¡Va a repente! ¡Váy que jeupo! ¡Vá yo! ¡Vana 220!!! ¡Va no! ¡Van Katando! ¡Van Katando! ¡Van Katando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Fabio! ¡Viva! ¡Viva Fabio! ¡Viva Fabio! ¡Viva Fabio... ¡Viva Fabio! ¡Viva Fabio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!